Buenas tardes profesora y compañeros. El día de hoy vengo a presentarles una de las costumbres extraordinarias de Argentina, un poco de qué es Argentina y para final qué es el mate. Argentina es el estado situado extremo al suroeste del continente americano y forma parte de la zona tradicionalmente conocida como Aconosur, la cual además está integrada por los países vecinos de Argentina como Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay, pero no hablaremos tanto de Argentina en este caso. ¿Qué es el mate? El mate es una infusión hecha con hojas de hierba mate, planta originaria de las cuencas de los ríos de Paraná, Paraguay y el curso superior del río de Uruguay. Estas plantas previamente secadas, cortadas y molidas forman la hierba mate, la cual contiene un sabor amargo debido a los taninos de sus hojas. Por esto hay quienes les gusta endulzar un poco el mate con azúcar, stevia o endulzante no calórico, pero normalmente se toma amargo. La espuma que genera al cebar se debe a los glucosidos. Bueno, todo argentino en cualquier parte del mundo lleva consigo su mate, su hierba y su termo. Esta bebida es indispensable en la vida de los argentinos. Sin embargo, lo que hace que esto sea una de las costumbres argentinas más singulares es la forma en la que se toma el mate. Aunque bien, lo podrías tomar solo, pero lo común es que el mate se comparte entre amigos, por lo cual es muy común ver un grupo de amigos sentados compartiendo la bebida tomando con la misma bombilla y pasándose el mate de mano en mano. ¿Cómo puedes hacer un buen mate? Primero, debes calentar el agua, luego colocar un termo que tenga una cuenta de agua que no debe estar ni tibia, ni dejarse hervir. Para tomar los buenos mates, la temperatura de agua aconsejable es de 70-80 grados. 2. Vierte dentro del mate hasta alcanzar las tres cuartas partes de sí mismo. Si deseas para que los primeros mates no sean tan amargos, puedes agregar una o dos cucharadas de azúcar. 3. Tapa con la mano la boca del mate, inviértelo y agítelo unos instantes. Luego, vuélvalo a su posición normal y cuide que la hierba quede recostada sobre una de las partes del mate y además que se forme un pequeño agujero. 4. Para comenzar el mate, coloque agua tibia suavemente en el hueco que quedó de la hierba. Al iniciar el mate con el agua tibia, permita que no se queme la hierba y pierda el gusto. Deje reposar unos instantes. 5. Introduzca la bombilla en el hueco húmedo. 6. Una vez que hizo estos pasos, puedes comenzar a cebar el mate. 7. Procura no mover la bombilla y cebar siempre en el mismo lugar. Esto permite que no moje toda la hierba y así disfrute más tiempos de unos exquisitos mates. También el mate se toma en algunos países como Paraguay, Argentina, Uruguay y en ciertas partes de Brasil. La forma de tomar mate varía de acuerdo al país. Una de las diferencias principales es en que Argentina y Uruguay se suele agregar azúcar al mate para tomarlo dulce, mientras que en Paraguay el mate se suele tomar amargo. Hasta aquí ha llegado mi exposición. Gracias por su atención.